La música HMS Production y Ritmo 95 presenta el Cubatonazo. Una huya, Miami. Ey. Y ese hit de ella se juega y está sintiendo mi presión. Me dice que hay un puto molestando, pero que a la vez le está gustando y ella sabe que es. Una huya, ¿qué? Ey. Ey. Y no me digas que no, que ella se me paró el corazón. Ella sabe que se ve muy bien, que está como quiere. Allá arriba, arriba. Ella sabe lo difícil porque tiene porque. Ella sabe que se ve muy bien, que ella sabe que está como quiere. Que cuando llegan todos los años llegan a ver, que eso la entretiene. La gente del VIP. Y. Go. Arriba, arriba. Dile, red. Hoy, yo quiero pedirte una cosa y no sé cómo hablar. Ay. Tu cuero y tu boca sabrosa ya me tiene muy mal. Tú sabes que yo quiero llevarte y yo quiero enseñarte lo que vamos a hacer. Donde tú quieres, donde tú quieres que te hagan el amorcito. En Maradero, Venezuela, Puerto Rico. Me tienes como un loco de aquí ya. Y. 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 El dueño de tu ser Pero tú eres indomable, mujer Me equivoqué Me equivoqué Vamos juntos arriba, ahora que decimos, mira que Prepárense, caballero, que aquí se vino a gozar Tuvieras quedado en la casa si no viniste a bailar Te traje esta suma y resta, pa' ver si sabes contar Y cógele bien el ritmo, pa' que no pierda el compás Y veinte más uno, son veintidós Treinta más cuatro, son treinta y cuatro Son cuenta más tres, cincuenta y tres Yo pongo la salsa y la baila usted Ochenta más uno, ochenta y uno Noventa más seis, noventa y seis Si se pone bravo, échalo pa'l lado Y ve tú también, que cabemos cien Level up, level up Level up, level up, level up, level up Five, four, three, two, one Level up, level up, level up, level up Level up, level up, level up, level up All this on me so yummy, all this sauce so yummy Know you want this yummy, yummy all your time Miami Miami Hey, hey, hey Pero de esa forma Hey, hey, hey Si te sientes bien, quieres escuchar esa agulla Calienta, calienta, a que tú no calientas Si te va pa' caer, yo tengo a otro que me atienda Hoy que baila lo, que baila lo, que baila lo Hoy que baila lo, que baila lo, que baila lo Conmigo Ay, todo conmigo Que lo bailes sola Que no te quepa duda Se baila en Europa Miami en Cuba Y pa' todo duro Y pa' toda la dura Baila lo en Miami Que no te quepa duda Díselo, JP Estoy aquí Echándola pa' ti Con mis ancestros de mi raíz Que huayache, Saltaglo Ay, no se me acorde pensando en ti Mando pa' arriba, Cuba Si te tuvieras, fuera un hombre muy feliz Oye, mando pa' arriba Y no es mentira Porque yo te río Y tú me tienes Soñando contigo Ay, con la batería, todo el puto, dice Ay, yo soñé Que tú eras mi mujer Oye Ay, yo soñé Que yo era tu marido Díselo, díselo Ay, yo soñé Ay, yo soñé Ay, yo soñé Ay, yo soñé Yo soñé Oye, mando, dice Tres, dos, se fue No remota eres tú T'as pasada de verdad Tú eres tristeza y cosa horda Mostrando como hasta Lo que tú me hiciste a mí No tiene na' que ver con na' Ay, tú eres tristeza y cosa horda Mostrando como hasta Mami, yo te estoy siendo sincero A mí tú me llevaste la guagua Esté paradero Ay, sé yo que no, pero te quiero Arrita con la coja Ay, te primero Ay, chula, tú eres muestra y ventando Dando Toma ya tu se puede acatarnos Dando Qué rico tú Me estás excitando Tres, dos, se fue Mara, maría, todo el mundo Cuba Miami Las mujeres Quiero oír un gruto fuerte De las mujeres esta noche aquí Las mujeres aquí Mandando esta noche ¿Cómo dice el coro? Díselo Tengo que recordarte Ahora quién soy yo Quien te enseñó Todo lo que tú sabes Díselo otra vez Tengo que recordarte Ahora quién soy yo De pie Todo el mundo de pie Vamos De pie De pie De pie Cuba Que esto es para gozar Arrita con ella Tengo que recordarte Ahora quién soy yo Cuba Quien te enseñó Vamos Todo lo que tú sabes De pie Por aquí Cuéntame Cómo te ha ido ¿Qué dice? Se ha conocido La felicidad Cuéntame Cómo te va Yo por aquí Muy bien Y tú por allá Qué volá El que se siente Cuyoso Es el cubano Que me da una bulla ¿Dónde están las mujeres Lindas de esta noche? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? Julio Aunque no me creas No tengas miedo Y entrégate Como siempre lo has hecho Bésame lentamente Que yo me muero Por besarte Hazme el amor Pero no vayas a enamorarte Porque lo nuestro Pa' un rato Pa' un rato Pa' un rato Y nada más Pa' un rato Porque lo nuestro Pa' un rato Si ahora no me creas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Reggie Rekord No, oh, oh Andes gato No, oh, oh Vete en casa Empiezan los canales La comparsa Los ratones Para chear Y se jodan Para que lleve Para que todo el mundo lo vea Una pila de ratas flacas De coaxas Arrollando por todo el muro De la maleca Los ratones calentando la perla Guayla Lanta en la tribuna Se no se lo repa Súbete a la derecha Lo que vamos a perder Oye que llegó Cubatondo Se le mete la bolita Cada vez que haya escuchado Y lo doyó conmigo Cubatondo Esto es un epidemia Que no se me dé la razón Cubatondo Todo el mundo lo quiere bailar Y te gusta emoción Oye, niño, qué rico Uno se calienta Yo creo que ella necesita agua fría Es cubatón Me la tiene sentida No la controla ni la policía A ver más vida ¿Qué quiere? Buenas noches Dios Yo no sabía que si te muriaba Iba a pasar algo entre tú y yo El deseo de tenerte a la locura me llegó Y yo quería perderme en tu cuerpo un día Y lo logré Y lo ardiente de tu piel Y quiero que no se puso de pie ¡Supuntos de pie! ¡Listo! 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 ¡Oye! 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 Ha pasado el tiempo y yo sigo conquistando corazones y escenarios rompiendo Mucha dedicación pa' que toda mi gente me siga siguiendo Tu sabes que a mí no me pueden parar ni en tus sueños ni imaginé ya Voy a morirme siendo un chacán el luz completo de todos los tiempos El luz completo de todos los tiempos Estoy yo No quiero hablar de nada Una caliente a mí pero no como yo No como yo Una caliente a mí pero no como yo No como yo ¡Oye! 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 Primer Buenas noches, mi gente de Miami ¿Dónde están las agullas de los latinos? Si preguntaste, si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca El mejor solo que me ha acompañado Ahora cojo menos lucha Voy a seguir cantando, produciendo Siendo la vida color Voy a seguir siendo J-Fueli Monta ¡Usted! ¡Vamos! Ah, 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 hasta que se seque el malecón ¿Cómo dice? Ah, 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 hasta que se seque el malecón Y yo, ah, 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 hasta que se seque el malecón Ah, 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 hasta que se seque el malecón Por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma Otra vez ¿Sabes quién es gente de zona? Sabes ¿Sabes qué tienes que hacer para ser como gente de zona? No sabes Es imposible Porque simplemente Tienes que saber que es la calle Tienes que tener conocimiento de lo que es vivir en un barrio unido Dice A quién van a matar o van a eliminar Si ya está demostrado que yo soy el animal A quién van a matar o van a eliminar Si ya está demostrado que yo soy el animal Andela dice que cuando canto las mujeres se alteran Que hay tremenda cola y una vida en este afuera Que soy número uno y no me meto en balacera No sabe mi cobertera Andela dice que cuando canto las mujeres se alteran Que hay tremenda cola y una vida en este afuera Que soy número uno y no me meto en balacera No sabe mi cobertera